Bueno amigos como pueden ver hoy les traigo un gran combate Para que vean que vale la pena la espera amigos No me gusta ahorita estar grabando cualquier batalla que juegue pues Voy a tratar de grabar las que me gusten más, las que considero que valen la pena Ok, y esta es una de ellas Voy con mi amigo Nando, para el que no sabe soy Lobo7 del clan Mando Latino, Honor y Lealtad Mi amigo también es del clan Nando Latino, Honor y Lealtad Él es Nando, nivel 21, yo soy nivel 22 El azul que estará enfrente de mi es nivel 21 Y el verde que está enfrente de él es el 22, ok Aquí trataba de dejar algunos espías pero no me lo permitió Se miró que era bastante fuerte, en el desarrollo pudimos ver que Que si tiene bastantes mejoras estos jugadores De hecho como pueden ver, aunque mi amigo es bastante fuerte Las embarcaciones estas verdes también lo eran bastante Era muy difícil poder contrarrestarlas Se ve complicado ¿no? En este momento yo ya empecé a subir El CG a nivel 3 Y estoy subiendo A nivel 2 la de vehículos Para pasar a Jaguares Y por Cupín Minuto 3 y medio El oponente se da cuenta que no tengo tropas Pero yo no me desconcentro Sigo con mi estrategia Subiendo para Jaguares Y sacando el primer por Cupín Minuto 4 Intentan hacerme un Ruso amigos Ahí vienen las tropas del azul Y los vehículos del verde Que serían como 5 vehículos del verde Más las tropas del azul Pegan bastante duro Miren como destruye mi Torre Franco Pero mi amigo Nando llega con su avispa Y entre las dos avispas Destruimos los Las embarcaciones Y seguimos con los fusileros Ahí cayó mi segunda Torre Franco En lo que estoy tratando de defender Amigo Mi amigo ya está produciendo Al ligador Y está haciendo más centros de suministros Yo también rápidamente paso a hacer Más centros de suministros Y con producción de Jaguares Y por Cupín Jaguares por Cupín Ok En este momento Miro que el oponente azul Ya no tiene tropas Pero tiene Tiene mejorando Miren está subiendo bastante Creo que es Eje 4 Ya en ese momento Este también creo que ya era Eje 4 Estaban bastante Pasaron directamente A Eje 4 Este cree que era Eje 3 Pero este si era Eje 4 Entonces como mire que Que no tenía tropas Aquí viene la media amigos Mando Lo que tenía de Jaguares Y por Cupín Estoy elevando para sacar el topo Y empiezo a subir Para Granaderos Mando los 4 fusileros Hasta el centro de la base Para saber a que me voy a enfrentar Vamos vamos Que avancen los fusileros Hacia enfrente Retiro la avispa Antes de perderla Miren No debe de perder tropas Nomás a lo loco Uno Las mande hasta el fondo Los fusileros Para que entretengan Allá en la parte de atrás Y mientras eso pasa Posiciono En modo Que no se muevan Los por Cupín Ya que acabo de mirar Miren que Tenía para aviones Y el Jaguar Para destruir de una vez La de La de fusileros Para que No me estén Absorbiendo los disparos Como pueden ver Aquí ya hay aviones De por medio Salió el primer avión Reposicioné Los por Cupín Una vez que miro aviones Paso para enfrente Los jaguares Y empiezan a llegar Los granaderos De hecho Esta avispa Ya es de Ya es de mi compañero Así que le digo Que me eche la mano Ahí con la avispa Ellos trataron De rociarme Ahora yo estoy tratando De Acabar con el azul Ahí viene el camineto De tropas Si pueden ver Los granaderos Los estoy mandando A que maten Directamente Los Zeus Que no se entretengan Con los edificios Ok Pero el sigue Escondiendo muy bien Los Zeus Detrás de los edificios Miren Para que mis tropas Ataquen sus edificios Mientras el ataca Mis Vehículos Ahí le tumbé Ese Zeus Pero yo no estoy cayendo En la trampa Los granaderos Los movía manualmente Para que atacaran A los Zeus Ahí está Ahí avanzan Los granaderos Ahí cayó También El centro De suministros Si miran Que mis unidades Atacan edificios Era cuando me distraía Un poquito Ya sea moviendo Para tomar ese contenedor Para Seguir haciendo Tropas Pero si trataba De concentrarme Mucho en eso Amigos Ahí por ejemplo Miren Todos los disparos Al Zeus Todos los disparos Al Zeus Y creo que lo estaba Logrando Porque empecé a tumbarle Varios edificios Empezó a perder Sus Zeus Ahí mandaba Ahí mandaba Que todos los disparos Fueran para el Zeus Uno que otro Que no obedecía Nomás Pero La instrucción Era esa Destruir Sus tropas De defensa Hasta el verde Miren Está mandando Ya Vikingos Para defender Su base Ya no tiene Ni energía Si pueden ver Ya no tenía energía Pero en este momento Ya empezó a atacarme Con los aviones Tres aviones azules De hecho puse la antiaérea Pero aquí llegan Los aviones del verde Miren Aviones del azul Aviones del verde Bastante fuertes Y empezó a producir Fusileros En la parte de atrás Ya que había perdido Las de enfrente Empezó a producir En la parte de atrás Ese llegó a morir Nomás Hay que regresar Las tropas No hay que No hay que Desperdiciar tropas Le puse Que me ayudara Pero Dice que va a ir Full tierra O digo Full agua Pero le puse Que eran Aviones verdes O sea Lo que yo no quería Que me mandara unidades Más que nada Quería que se diera cuenta Que me ayudara Atacando al verde Para que el verde No ayudara al azul Ok Esa era mi intención Entonces Aquí él está yendo Full mar Y está subiendo Para héroe También tiene Algunos vehículos Aquí Tiene algunos Tropas adelantadas Y en este momento Yo mando mi avispa Para Para explorar Al verde Miren Le digo Que yo voy a explorar Al verde Miramos aviones Miramos Tres Tres astilleros Amigos Tres astilleros Y se desata De nuevo La guerra Aquí miren Como pueden ver Mi amigo Es nivel 21 Aunque sus Aligador Son muy fuertes Y tiene muy buen skill Este verde Es nivel 22 Y también Está muy fuerte Es un enemigo Bastante poderoso Entonces Si está Un poquito complicado Ya que Ya que Mejoras Del 22 Al 21 Si hay varias En el aligador Y más Porque ahorita Llegó el héroe De nivel 3 Del azul A ayudar A su compañero Miren Y si se mira Que pega Bastante duro Ese héroe Si se mira Que pega Bastante duro Le digo Que defienda El punto H Y empiezo A movilizar Mis unidades Hasta los aviones Del azul Miren Llegan queriendo A tumbar Las defensas Pero no va a ser Nada fácil Como pueden ver Desde que empezó La pelea Es Ellos trataron De atacarme Luego yo se las regresé Ahora están Están atacando A mi compañero Mi amigo Entonces se trata De no dejar crecer O de siempre Estar hostigando A tu enemigo Pega duro Ese héroe Aquí estoy Acumulando Tropas Miren Nada más voy a Esperar esas 3 Para Intentar Intentar Sorprender Al verde Estuvo muy bien La amenaza Mi amigo Yo estoy usando Aumento de velocidad De vehículos Quiero que se muevan Rápido En ese momento Voy a subir A CG3 Digo a CG4 Pero quiero hacer Este movimiento Miren Quiero ir por el lado Del verde Por tierra Para meterle Un poquito De presión Mi amigo Mi amigo Ya sacó El Ya sacó El El Leviatán Aquí Yo produzco Flota Pero me equivoqué Me equivoqué Lo que quería decir Era que yo Atacaba a este lado Pero al presionar Los botones Ahí creo que me equivoqué Ahí estoy subiendo Para CG4 Y ahí me descubrieron Ahí alcanzaron A mirar A mis unidades Sigo usando Aumento de velocidad Para tratar De llegar Por la parte De abajo Acá en la parte De arriba Me espiaron Pero no lograron No lograron Atinarle a mis unidades Pero si necesito Replegar un poquito Y aquí nos fuimos Con todo amigos El detalle es que El jaguar Viaja mucho más rápido Que el porcupín Y eso si Es un problema Vuelvo a usar Otro aumento Quiero a baja velocidad Mi amigo Viene por aquí Por la orilla De hecho Yo le decía Que Que fuera por este lado Cuando le dije Que yo atacaba El punto A Le dije Explore el punto B Ve al punto C O sea que me ayudara Con su saligador Por este lado Para llegar Con más fuerza Pero a mi Se me adelantaron Mirá Eran 7 A ver Aquí vienen 6 jaguares Acá viene el otro Eran 7 jaguares Pero uno se quedó Muy atrás Y los porcupines Miren No se porque Se hizo Tanta la diferencia Pero si quedaron Bastante atrás Yo ahí ya subí Para CG4 Entonces Estaba produciendo Mucho porcupín Y jaguar Tenía la segunda Porcupín Porque Mire que tenía Bombarderos Y aparte Ya me habían detenido Una vez con aviones No quería que volviera Pasar lo mismo Y de hecho Yo empecé A hacer Granaderos Para poder Defenderme En caso de que De que el azul Intentara ir a mi base Ok Vámonos Pero en cuanto Llego Soy resubido Por el héroe azul Que pega Bastante duro Amigos Mire Ahí destruyó Dos de mis Seis jaguares Que llegaron Y me debilitó Mucho Los otros tres Que estaban Enfrente Después Llegan Los bombarderos Y me destruyen Otros tres Jaguares Más Aunque si Se llevan Una buena Regañada Casi Casi alcanzaba A tumbar Uno de ellos Me abrigo Tenía el leviate En la parte De atrás No arriesgó Los Al ligador Fue buena idea También Porque si Estaba Estaba difícil No estaba tan fácil De entrar ahí Entonces ya Con el Con el Con el Leviatán Y yo Movilizando Siete Por cupín Empiezo A darle Protección Para los aviones Miren Ahí llegan Los aviones Ahí se destruyen Los aviones Bastantes Antiaéreos Traté de acercarme A los antiaéreos Para destruirlos Con las ametralladoras De los por cupín Pero sorpresa Que me llegó Con bastantes Unidades de tierra También Campo de fuerza Los bombarderos No me atinaban De hecho Los bombarderos Casi destruyen Las tropas De su compañero Pero tuvimos Que retirarnos Porque el Leviatán Está a punto De morir Y esos por cupín También Vámonos Vámonos Ahí Como mire Que estaban Alcanzando Al Leviatán Yo a propósito Le regresé Poquito Las tropas Como para Entretenerlas Porque yo prefería Perder Los por cupín A perder El Leviatán Que ya estaba Hecho Entonces Como mire Que el azul Estaba defendiendo Allá Me fui Contra el azul Para meter Más presión Pero sorpresa Que los bombarderos Ya están cargados De nuevo Ok Esto los mandé A explorar Al verde Que eran Jaguares Y un por cupín Los mandé Directamente Para el verde Deje los granaderos Y el Topo En esta En esta posición Estábamos Reventando Muy bien Miren Estábamos Reventando Bastante bien Pero Si están Bastante fuertes Aquí vienen Las tropas De la azul Ya de regreso A casa Aquí mejor Decido Regresar El topo Ya los Los granaderos Ya no Porque son Puntos de mando Que ya no Voy a necesitar Porque voy a Empezar a subir Para Camaleón Y aparte Voy a hacer Más de Jaguares Ok Mi amigo Sigue concentrado El mar Ya está subiendo Para CG5 Y vámonos Se deja ir Con el Neviatán Y el ligador Se trata De no perder Tiempo Amigos En los 18 minutos Que lleva el combate Me atacan Los ataco Nos vuelven a atacar Los volvemos a atacar Y así Va y viene Va y viene Wow Le quitó La mitad Al astillero Y un poquito Al otro Hasta con Granaderos Oigo Con bombarderos Quieren detener A los A los Aligadores De hecho Hasta por tierra Manda a sus tropas El azul Bastantes tropas Campo de fuerza Y el héroe Nivel 3 Que ahí anda Miren Ahí va a palmar Otra vez Y logran detener A mi amigo Como pueden ver Ya un poquito Desesperado El verde Se está dando cuenta Que no está haciendo Nada Sencillo Es su oponente Dos bombarderos La mitad Del La mitad Del De la fábrica De héroes Y perdió Un granadero Un bombardero Perdón Yo acá Ando movilizando Quiero tomar Ese contenedor Aquí me está Queriendo Tumbar Una fábrica Pero Llegan Sobre El CG De mi amigo Miren Pega duro El héroe Miren Y eso Que el CG De mi amigo Está bastante fuerte No crean Que es que El héroe Está débil No Está bastante fuerte El héroe El detalle Es que el CG También está Bastante poderoso Ahí mandó Dos bombarderos No más llegó uno No sobrevivió Ni uno Llegan otros Tres más Esos tres Sí impactaron O sea que Ahí ya aguantó Cuatro bombarderos También murieron El héroe Se regresa Para terminar Lo que empezó Miren Y está a punto De conseguirlo Pero hasta un Apuchón Le pegó Hasta un puchón Le pegó El topo Al azul Le alcanzó A pegar Con la broca También Aquí mi amigo Ya está rellenando Otra vez El CG Lo bueno es que Tenía recursos Porque ya venían Otros dos bombarderos Si estaban Un poquito Desesperados Para 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 Tumbárselo Yo aquí Posicione Los cuatro Por copil Miren Para que no Sorprendieran Por tierra Los enemigos Esto es muy Importante Siempre deben Dejar tropas Adelantadas Para Para Prevenir Ataques Y este Es otro Consejo Si tienen Unas poquitas De tropas Por ejemplo Yo tenía Estos Granaderos Que ya no Necesito Porque ya Tengo Las tres Fábricas De jaguares Una de Camaleón Y una de Por copil Entonces Con estas Tres Fábricas De jaguares No tengo Necesidad De andar Sacando Granaderos Y los Mandé Hacia Adelante Para ver A que me Voy a Enfrentar Y sorpresa Que ya venía El enemigo Miren Campo De fuerza Y toda La cosa Yo no tenía Suficientes Tropas Para enfrentarlo Miren Son muchísimos Zeus Pero mi Producción Está avanzando Bastante Ahí estoy Elevando Ya la Última Para tener Las tres De jaguares Listas Entonces Replegarme Ahí está Miro la nube Él no sabe Cuántas Tropas Tengo Se está Regresando Yo hago Movimiento Sé que tiene Bombarderos No puedo Quedarme Quieto Y ahí Llegó Recibo Bastante Daño Ese Bombardero Más De la Mita Le quitamos Aquí te puse Las ametralladoras Y estaban Muy bien Pero se salió Del camaleón O sea Se movió El camaleón Y pues Quedaron Desprotegidas Pero es muy Bueno Usar Las ametralladoras Del topo Con el Camaleón Funciona Bastante Bien Solo que Ahí Yo estaba Haciendo Movimiento Porque no Quería ser Sorprendido Por los Bombarderos En ese momento Mi amigo Hace un nuevo Ataque Trae 2 4 6 8 10 Aligador 11 Aligador Perdón Acá sigue la producción 11 Aligador Y Leviathan Viene por el Verde Ok Viene por el Verde El azul Y el verde Vienen juntos Por mí No sé si se den Cuenta Pero vienen Muchos Zeus Verdes Entonces Cuando yo Miré que Él atacó Yo sabía Que él podía Reventar Al verde Si él Si él Se preparaba Bien Él tenía Aquí unas poquitas De tropas Entonces Dije Pero yo Con estas Tropas No puedo Detener a los Dos Si vienen Por tierra Entonces Mi producción Miren Este tiene Tres de jaguares Para hacerse Este tiene Dos Este dos Este un Camaleón Y dos Por cupín Es porque Estaba Picándole A los botones Para que me dieran Más Producción De vehículos Ok Que no pararan De salir Los vehículos Y sigo Replegándome Hacia mi base Ahí prende El otro Camaleón Que se mire Mucho humo Es importante También sirve La intimidación Ahí está Miren Miren Que está tirando Que le está tirando A lo loco Esos son Disparos Del verde Pero el verde No se da cuenta Porque dejó El disparo Activado Porque está Muy entretenido Está muy Entretenido Mientras Miren 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 Siguen Tratando Para que no Para que no Se desconcentre Para que no Estén Dos peleas Al mismo Tiempo Que se Concentre En lo que Está haciendo Que es Acabar Con el verde Lo está Haciendo Bastante Bien Miren Ya casi Acaba Con todas Sus Defensas Ya empezó Inclusive A tumbar Algunos Edificios De tierra Está aguantando Bastante Bien El leviatán Y el Esto fue Lo que pasó Que está Entretenido Allá Y las tropas De él Las mandó Pero miren Acá andan Como locas Y yo seguía Reagrupando Pues Entonces cuando Miro Que seguía Produciendo Y reagrupando Miren El tamaño Del grupo De tropas Que tengo Ya Y es porque Nomás estoy Moviendo Y moviendo Y moviendo Mientras Crece Mientras Ya no tengo Solamente un camaleón Tengo dos Al rato Tres Cuatro Muchos jaguares Muchos porcopín Ya que tengo Un gran grupo Entonces si Vámonos Pero yo estoy Ganando tiempo Mientras crezco Entonces A lo mejor No alcanzo A mirar Que le dije yo Que yo defendí acá Para que Él se concentrara En esto Pero Lo hizo Bastante bien Miren Ese vikingo Salió de puro milagro Y se dieron cuenta Y él Prácticamente Ya está En la base Del verde En este momento Pues si ya Se les está Complicando Yo sigo Moviendo Porque todos Son disparos De Bombarderos Sigue Aplicando La de Bombarderos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Pero no atinan Y no atinan La importancia Del movimiento Seguimos Prendiendo Las nubes Para que no se De cuenta Exactamente Que tantas Unidades Tengo Ya están Bien gastadas Ya se les Acaba mucho El humo Y aparte Seguimos Derribando Bombarderos Ahora si Y que se Me acaba El humo Amigos Y vámonos Para atrás No desperdicien Sus tropas Pongo Las ametralladoras Seguimos Entreteniendo Mientras Mi amigo Muy bien Miren Sigue Provocando Bastante daño Aquí Al verde Miren Seguimos Movilizando Las tropas Aprovecho Que El topo Cura Muy bien Las tropas Miren Ahí están Los dos Topos Curando Las tropas Está el topo De mi amigo Y está el topo Migo Así es que Doble curación Los aviones Le están dando Con todo Con todo Al Leviatán Miren De hecho Lograron Tumbárselo Están bastante Fuertes Los aviones Él ya está Haciendo Otro CG El verde El verde No se va a rendir Tan fácil Está haciendo Otro CG Lejos Del agua Y aquí Viene el héroe Nivel 3 Para acá Los bombarderos Siguen sin atinar Pero Siguen cayendo Entonces Vámonos Con todo Ahora sí Mi producción Está Ya que no puedo Producir más Tengo el máximo De tropas O sea Hay que mandar Al ataque Porque las que mueran Se van a ir haciendo De todas maneras Bastante fuerte Miraron Destruyó Le quitó Casi toda La sangre Ese topo A mis tropas Regreso Porque ya venía Otro pequeño grupo Miren Siguen saliendo Como pan caliente Miren Mucha producción Me dice Que vaya al punto E Porque su topo Va a curar Mis tropas Y si es cierto Las traigo ya Un poquito débiles Y acaban de tumbar A mi topo El verde Está creciendo No podemos dejar Que el verde Crezca Así es que Hay que seguir Metiendo presión Amigos Aquí todavía No se acaba Prendo los camaleones Y aquí es importante Mande los camaleones Hacia el frente Miren Mis tropas Se van a detener Pero los camaleones Van a seguir avanzando Para que la nube Casi prácticamente Este enfrente De sus narices Ven Y se está quedando Sin Zeus Casi se los mate Todos Luego moví mis tropas Los bombarderos Fallaron Y murieron Ven No hay que dejar Quieta las unidades Porque las pierdes Porque las pierdes Vuelvo a prender Los humos Y se los mando Casi en sus narices Miren Entonces En este momento Mire que Que si se estaba Se estaba llenando De fuerza El azul ahí De edificios defensivos Iba a ser un poquito Complicado Entonces Prendo los camaleones Y me voy Hacia El verde Yo ataco El punto F Le digo Para que Para que ya no pueda Recuperarse Es importante Cuando Vas a matar Bueno Vas a acabar A destruir La base enemiga Acabarla por completo Porque luego Se recuperan Y es muy difícil Como pueden ver Aquí llegó Un mundo de tropas Estamos hablando De por lo menos Unos 15 vehículos Que lograron pasar Entonces Ya no tenía caso El verde Ya sabía Que lo iba a destruir Y aquí viene El topo amarillo Todavía Para brindar Protección Mi amigo Ya había posicionado Posicionado Aquí los Las unidades de mar Que le habían quedado Y estaba ya Para producir Más vehículos Ok Así es que ya Los cuatro Por cupín De este lado Los moví Hacia adelante También Y pude entrar A la base De la azul Para cuando Entré De todas maneras Yo tenía planeado Atacar al verde Y hacer el grupo Que iba a defender De la azul Otro Leviatán Jaguares Como pueden ver Es muy eficiente Las tres fábricas De jaguares Una de por cupín Y una de camaleón Ya teniendo Varios camaleones Puedes usar Tres de jaguares Y dos de camaleones Bueno amigos Espero Y encuentren Esta batalla Entretenida Creanme Que fue bastante Intensa Cuando la estábamos Jugando Desde que El azul Me atacó Metió presión Luego yo Se la regresé Y le metí Presión A él El verde Lo ayudó Con algunos aviones Se efectuó Bastante bien El azul También Tiene Tiene mucha Experiencia Es muy buen Jugador Y ahí Pues ya Ya Fue pelea De mar Intenté Entrar Por el lado Del verde No me lo Permitieron Y La verdad Que Que si Estaba Bastante difícil Ganar por mare No más Que mi amigo Pues Se concentró Y Con el leviatán Pudo doblegarlo Como en el Segundo O tercer Intento Pero Pero Se Logró Y Gracias a Que Él Logró Poder Destruir Al Verde Fue Que Yo Pude Seguir Y Aquí Estaba Como Agrupando Otro Grupo De Tropas De hecho Ya Estoy Full Tropas Ahí Entonces Si se Dan Cuenta Yo Mire Que El azul Venía Por Mi Lado Y El Verde También Pero No Me Desesperé Simplemente Movía Mis Tropas Y Las Acercaba Hacia Mi Base Quieres A la Fuerza Ir A detenerlo Con un Poquito Con un Grupo Muy Pequeño Y Simplemente Lo Vas A Perder Amigo No Caigas En La Tentación De Cometer Ese Error Si Tú Miras Que Tus Tropas No Van A ser Capaces De Detrás De Sus Edificios Los Posicionaba Detrás Para Que Mis Unidades Le Dispararan A Sus Edificios Mientras El Mientras El Podia Podia Destruir Mis Unidades Pues Estos Son Los Enemigos Amigos Son Bastante Bueno Bastante Fuerte Entonces Espero Les Guste El En Vivos Se Me Ha Complicado Un Poquito Ya Saben Pero Espero Valga La Pena La Espera Y Les Gusta Este Video Amigos Muchas Gracias Por Ver Mis Videos Y Si No Se Suscrito Por Favor Les Pido Que Se Suscriban Para Motivarme A Seguir Haciendo Estos Videos Amigos